Un gran amor Tu viaje Era tan linda y hermosa Como mariposa blanca Y tan bella Como una flor Pero el tiempo ya pasó Y no creí lastimar Si decía que me quería Yo reía Por jugar Y sucedió, sucedió El dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Y sucedió, sucedió El dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Y cuídame chiquita Pero cuídame mija Pero el tiempo ya pasó Y no creí lastimar Y no creí lastimar Si decía que me quería Yo reía Yo reía Yo reía Por jugar Y sucedió, sucedió El dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Y sucedió, sucedió Y sucedió, sucedió Y sucedió, sucedió El dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Música Música